que los otros hipercars porque joder me está costando me está costando horrores empezar no no estoy dando un buen ejemplo pasamos a ese pello también frenamos ya voy a cambiar la entrega del motor madre mía madre mía como entró muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que no es de fórmula 1 si últimamente no sé qué pasa pero estamos publicando vídeos los cuales no son del videojuego de fórmula 1 pero hoy vamos a probar otro juego de acuerdo que se trata del le mans ultimate un videojuego nuevo en el mercado enfocado única y exclusivamente en el mundial de la resistencia en el web completamente licenciado hoy vamos a probar una versión anticipada porque no se trata en sí del juego completo pues este vídeo básicamente va a ser un primeras impresiones ver pues cómo funciona el juego y bueno pues salir un poco de del círculo no de la monotonía de la fórmula 1 que bueno pues también ya voy avisando se avecina una semana interesante vale ahí lo dejo el le mans ultimate que ya le ha dado un poquito de caña vale para configurar la fuerza de respuesta los controles y demás porque el juego en cuanto a optimización ya voy avisando que no está muy bien que digamos vale aquí tenemos todos los fabricantes oficiales sports toyota cadillac ferrari circuitos creo que tenemos le mans obviamente monza portimao spa sebrin creo que también está el shanghai no creo que no lo tenemos portimao no sé si lo he dicho ahora mismo la verdad no me acuerdo el caso ahí vemos también bahrein con el clima nocturno tiene sus cositas este juego ha sido desarrollado por el estudio 397 aunque este esta compañía bueno mejor dicho este estos desarrolladores fueron absorbidos por la compañía de motorsport games que no tiene al parecer muy buena reputación en el mundo del sim racing porque han llevado a la quiebra o bueno se han cargado numerosos proyectos como el de la indicar que al final creo que ha regresado hay racing no la licencia oficial bueno pues podemos jugar contra la ya vale una carrera rápida un fin de semana también contamos con la modalidad del multijugador creo que este fue el ganador de las de 24 horas de le mans precioso el coche la verdad muy español había que decir el meme que aquí tenemos en los circuitos con sebrin vale las 12 horas de sebrin portimao circuitazo que me encanta spa clásico con las 6 horas también tenemos element que es al final la prueba más prestigiosa de todo el calendario monza fuji y el circuito de bahrein vale en sakir tenemos la categoría lmp2 los gt y en este vídeo vamos a probar los hiper cars vale pues que porque al final se trata de la categoría principal es la más novedosa en esta nueva temporada y vamos a tener muchísimos fabricantes en esta nueva temporada 2023 2024 y en los años venideros aquí tenemos el por cierto también el porche no este es el peyote perdón que no cuenta con galerón en trasero pero vamos a probarlo porque no para recordar un poco al menos para los alonsistas el toyota número 8 que ya en el año 2024 por lo que he visto va a llevar una libere y negra estas decoraciones son de la temporada pasada del 2023 así que bueno pues venga quiero correr aquí unas cuantas vueltas en el circuito de portimao vale pues vamos a salir a la pista tenemos aquí un montonazo de coches en el circuito vale los hyper cars los lmp2 y los gt así que venga pues no voy a configurar nada obviamente aquí tenemos los setups vale creo que esta es la versión sencilla y aquí tenemos el setup al completo donde podemos cambiar la transmisión bueno he puesto creo que demasiadas vueltas de combustible voy a bajar un poco ahí está también podemos ajustar el diferencial la electrónica vale las marchas con una relación corta larga las presiones de los neumáticos suspensión amortiguadores el chasis suena diferente el toyota respecto a los otros coches que he probado ahí veis los circuitos completamente vale empezamos de manera perfecta suena muy diferente el toyota eh ostras neumático congelado esto es una cosa que me he dado cuenta vale en el en este juego y es que los neumáticos en las primeras vueltas están completamente helados mirar es peor que un f1 que se va rectísimo eso sí como suena el turbo como suena la parte eléctrica madre 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 vale 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 hay que tener mucho cuidado es mucho cuidado en estos primeros metros para ir calentando poquito a poco también la conducción de este coche es diferente imagino que los otros hiper cars porque joder me está costando que está costando errores empezar no no estoy dando buen ejemplo los gt bueno van a su ritmo hay que gestionar bien el tráfico y también claro un problema que tenemos los que llegamos del fórmula 1 es pues que las frenadas las hacemos muy tardías las hacemos muy muy tarde y siempre nos columpiamos acabamos en el en el quinto culo joder es que mirar cada vez que que frena un poco fuerte el coche pierde todo toda referencia de la parte trasera más cositas señores a comentar tenemos bastantes opciones de configuración por ejemplo puedo cambiar el mapa motor desde ningún tipo de entrega de la potencia hasta la distribución máxima también pequeños detalles como lo limpia para brisas que es una cosa que me hace gracia la verdad puede incluso ponerlo en marcha rápida o desactivar lo está bien la verdad está bien para condiciones de lluvia cuando tengamos la luneta completamente manchada que creo que se ensuciará sobre todo si llevamos muchas horas a también tema track limits ya estáis viendo me he quedado me he quedado muerto mierda tema de track limits se evalúan de manera instantánea es decir en vivo los comisarios determinarán si el track limit que has cometido es suficiente para imponerte una sanción o simplemente te anulan la vuelta vale es algo es un detalle que me ha gustado en este en este juego la verdad que tengas hay un poco de incertidumbre a la hora de ver qué decisión toman los comisarios esta práctica creo que ha sido suficiente quiero ahora saltar a pista porque creo que estamos tremendamente preparados y en este caso la vamos a hacer con el ferrari si el ganador de las 24 horas de le mans un coche que bueno a mí me ha encantado como luce y vaya regreso y vaya regreso han hecho menuda entrada vamos a correr para que lo veáis todo una carrera vale con salida lanzada sí porque en el web se hacen salidas así podemos comenzar detrás del coche de seguridad o prácticamente ya en la línea de meta de acuerdo y la duración serán 18 minutos por lo que veo va a ser bastante podemos configurarla con una hora y media tres horas cuatro horas y media seis vale que es al final la duración completa de las de la prueba de spa que son en un total de seis horas voy a dejar todos los coches el gt y el mp2 para gestionar también tal y como la vida real con el tráfico en dificultad por si alguien se lo pregunta voy a jugar al 94 todas las ayudas desactivadas por supuesto de gaste de neumáticos realistas uso de combustible también tenemos aquí algún que otro nombre familiar como el deporte y resta antiguo piloto de la fórmula 1 antonio fuoco que estuvo en la fórmula 2 20 viscal creo que también estuvo en la f2 mike conway compañero de fernando alonso cuando estuvo en toyota no hace unos cuantos años félix da costa creo que también tuvo en el programa de red bull gel a el de la f2 y quién más no sé si hay algún piloto mira si burde burde tu también la fórmula 1 con control roso vamos a arrancar ya con este ferrari y la verdad que lo poco que he podido probar me ha gustado muchísimo salimos porque me han puesto una advertencia que queréis que haga vale tenemos que adelantar vale tenemos que pasar a varios coches no más por delante del coche que debería seguir vale tenemos que pasar a muchos gts esta es mi primera carrera con todo todas las categorías tenemos que aprender a gestionarlo bandera verdadera ahora seguramente ahí está vale arrancamos señores arrancan los 18 minutos de spa ostras cuidado con el tráfico y que me han enganchado madre mía me están dando poder la madre que parió donde está el rival que teníamos bueno yo tengo que pasar a los mp2 también cuidado con esta madre mía madre mía vamos a morir todos como va a pasar por si no a los un peyote es un peyote bandera amarilla la llama un poco loca aviso no está muy bien que digamos atención a fernándolo pasándolos a todos wow increíble pasamos a ese peyote también frenamos ya voy a cambiar la entrega de motor madre mía y madre mía como otro eso es un mp2 no es poco es poco creo con un gt que tiene por delante y cuidado cuidado que el coche patina mucho neumático frío todavía a ver tengo que pasar por fuera al gt vamos le pasamos por fuera si le pasamos los gt aguantan creo que bien en curva aunque claramente una vez llegamos a las rectas se quedan muy atrás se quedan muy atrás de los coches ni de coña tienen la misma potencia hay que aprovechar ahora todo este barullo esta locura de la primera vuelta porque ya una vez termine en la primera vuelta la segunda apurando mucho ya si me dices pues todo se va a ordenar y será más difícil pasar a estos coches tenemos a este cadillac ahora y creo que son un total de 11 o 12 hipercars si no me equivoco tenemos que levantar un poquito esto no es un fórmula 1 son muy rápidos vale son muy rápidos estos coches con un total de 7 marchas hay allá y el cadillac hay el cadillac y esto es un mp2 creo a ver el momento crítico eh joder con el maldito el mp2 que no se quita baila para el autobús que se ha llevado puesto se ha llevado puesto al peyote le ha dado un toquecito creo un pico tengo que pasarle venga le pasamos obviamente es que corren mucho menos en el mp2 buen pantallazo está fatal optimizado el juego es una cosa que no me está gustando nada en esta primera siempre joder quien ha sido madre mía ha sido de resta me ha enganchado por cierto es para nuevo no sé si lo estaréis viendo con esa tribuna nueva no rush y demás ya podría hacer lo mismo con de masters en un juego que jugamos todos en este canal joder 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 si cometo muchos errores disculparme vale pero son mis primeras impresiones me ha pasado el cadillac creo es un mp2 si es un mp2 madre mía viene otro peyote el de resta eh viene paul de resta detrás tengo que pasar cuanto antes vale me tengo que defender eh me tengo que defender lo tenemos por la izquierda me intentaba pasar de resta aprovechando que estaba recargando un poco mierda tío tenemos tiempo me dado con el peyote cuando él intentaba seguir la estela bueno venga calma creo que tenemos ritmo podemos seguir al resto de coches eso sí la entrega de la batería está frita me gusta también mucho la tracción en el ferrari se me hace mucho más cómodo este este coche de conducir a comparación del toyota es mucho más oa que blocada le metió el neumático delantero derecho ha sonado es ha sonado y bien fuerte me gusta me está gustando la jugabilidad menudo menuda pila de coche tenemos ahí delante tenemos un ferrari per car un peyote porque lo reconocido por el alerón porque no tiene en parte me gusta el realismo de la inteligencia artificial porque no se queda en fila uno detrás de otro sino que es inteligente puede tomar acciones por sí sola pero en otras pega un patinado terrible cuando intenta adelantar porque se le cruzan los cables de vez en cuando porque en el web no suelen arriesgar tanto tanto no todo va a terminar a cabo de una hora como la fórmula 1 son muchas horas las que tienen por delante madre mía madre mía mucho peligro con este gt también estamos en modo recarga de batería aprovechando este segundo sector cuidado con el toyota ahora de congway porque también tiene que pasar a otros gts voy a intentarlo por fuera no por fuera no puedo no hay hueco vale pasamos a este y a congway lo tengo lo tengo por la izquierda le he pasado no si le hemos pasado aquí lo tenemos en paralelo luchando contra el toyota y me ha echado me ha echado congway tío la reconcha que los revispareo machado que cabrón bueno bueno pero tenemos ritmo tenemos ritmo el porsche aún así no está muy lejos de nuestra categoría joder conseguimos frenar muy fuerte aquí ganamos un poquito de tiempo creo que todos estos ya somos hiper cars porque nos podemos seguir sin ningún tipo de problema me voy a meter eh me voy a meter aquí vamos a ver si puedo pasar a congway lo conseguimos vale cuidado 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 madre mía menudo pelotón de coches voy a proteger la posición con el toyota lo intenta ahí el porsche hay el porsche hay el porsche que la puede liar ahí me abre el hueco me va a meter vamos le pasamos perfecto como madre mía como ha entrado el porsche tío eh se le han cruzado los cables eh tenemos ahora al peyote de dirresta y quinto tenemos al cadillac ojo con la quinta posición constitucional eh que todavía tenemos posibilidades de alcanzarla y no están muy lejos los otros eh porque he visto por ahí por delante otro hay el agarre no es muy bueno voy a aumentar un poco la entrega de potencia en esta recta para defenderme se me hace rarísimo parece un batman tío el el bat el bat móvil el coche del peyote está chulísimo la verdad está chulísimo para mí es mucho más manejable este ferrari que el toyota se hace mucho más sencillo la verdad en las frenadas cuidado cuidado con el peyote que se intentaba meter a esto me refiero tío me gusta me gusta que la ya sea más impredecible porque en code masters ya más o menos la tienes calculada le tienes pillado el truco cómo se comporta en cada una de las frenadas sabes cómo jugar con ella pero aquí todo es mucho más impredecible la verdad vale pues en esta recta va a estar complicado adelantar al peyote sigue aguantando como si fuera un maldito alpin joder joder entra muy colado eh entrado muy colado pero conseguí aguantar menos mal que el segundo sector es nuestro punto fuerte lo que pasarle hay mierda joder joder me ha pasado el porche tío me la ha jugado mucho en esta curva que error he cometido valentísimo el peyote en el segundo sector que mirar mirar cómo se lo come el porche tío se lo come vivo mira 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 lo intenta lo intenta y no hay hueco no hay hueco ahí lo va a intentar lo va a intentar el porche me voy a intentar preparar llega el ferrari llega a fuego con dónde vas dónde vas aquí no no lo intentes que somos el mismo equipo cabrón uy uy espérate espérate que ha salido bien el porche lo puede intentar por el interior madre mía cómo ha hecho la primera curva da miedo eh ahí 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 se toca bueno recupera la posición eh recupera la posición de resa que está haciendo un taponazo tremendo le está dando vida al cadillac tengo que aprovechar esto tío tengo que aprovechar porque nos quedan además dos minutos es decir vale buena frenada buena frenada ahora sí lo hemos clavado le meto el coche aquí madre mía le hemos pasado sí señor no se lo esperaba eh no se lo esperaba de resta me protege un poquito porque ahora mismo estoy recargando y solo nos queda por delante el cadillac que ojo ojo que se lo hacemos por fuera voy a frenar un poco más tarde ahí está sí señor quinta posición eh tengo que aguantar ahora tengo que aguantar ahora utilizamos un poco la entrega de potencia para no quedarnos completamente vendidos voy a bajar otra vez vale tenemos huecos suficientes seis décimas creo que será suficiente para aguantar el peyote de delante la verdad es que los peyote no sé cómo están aguantando tan bien eh tiempo restante ahí sale la cuenta regresiva menos de un minuto yo creo que vamos a tener otra vuelta como mínimo eh no sé si nos dará tiempo a más mira voy a activar el limpia para brisas bueno no sirve de mucho no sirve de mucho porque esto es que el coche ya está guarro es decir ya está sucio vale el crono ya ha terminado nos hemos acercado muchísimo al peyote en el segundo sector la verdad es que este coche parece de otra categoría parece un F3 o que no tiene neumáticos por lo que yo voy a imaginar que esta es la última vuelta voy a ir a saco al cuchillo con el peyote que está completamente vendido sacamos un poco de potencia déjame el espacio madre lo hemos pasado no sé ni cómo eh madre mía que poco espacio nos ha dejado ni Ocon se atrevía tanto ¿ha terminado esto? bandera cuadro bueno si termino señores wow me ha gustado mucho la carrera tío ha sido muy intensa eh carrera súper súper intensa la verdad eh vuelta rápida eh por un segundo eh pero eso sí le hemos pillado el ritmo al final de carrera eh en las primeras vueltas nos ha costado horrores adaptarnos al coche aunque yo ya desde el primer momento lo he notado muchísimo más eh estable que el que el Toyota la verdad porque era un coche creo que muy difícil de llevar el el Toyota así que señores eh conclusiones de este juego bueno cosas positivas es un simulador al final eso eh si te gusta este tipo de de conducción de videojuegos creo que lo vas a disfrutar es una categoría completamente diferente si es el mundial de resistencia la inteligencia artificial yo creo que se puede mejorar no está mal para mí el pick sigue siendo la IA de Codemasters y mira que la saga de EA Sports y ahora de Codemasters pues tiene sus más sus menos sobre todo los últimos juegos pero en cuanto a inteligencia artificial creo que sigue siendo la referencia en muchos aspectos gráficamente creo que el juego cumple sin más vale se parece creo que mucho al R Factor 2 aunque creo que no es suficiente porque con los requisitos que exige y la optimización creo que se queda corto porque en cuanto a optimización el juego es bastante bastante malo es terrible y necesitarás un ordenador de la NASA o un ordenador cuántico para ejecutar el juego sin problemas porque vamos me ha dado unos cuantos tirones y no han sido pocos precisamente está bien no sé si lo probaré más adelante en el modo online aunque en cuanto a contenido creo que se queda un poquito corto simplemente son carreras no hay modo trayectoria no existe eso a día de hoy y dudo que lo haya en este juego pero bueno tampoco quiero exigir mucho porque se trata de una versión anticipada no es el juego completo como tal está por 30 euros ahora mismo si os gusta este mundillo pues te lo recomiendo porque más tarde seguramente va a subir el precio si queréis seguir viendo más vídeos de esta dinámica vídeos de bueno pues de contenido al final de otros juegos como este del WEC o cualquier otro de Fórmula 1 que no sea el F1-23 el más reciente pues bueno puedes dejar tu me gusta y suscribirte a este canal para ver si disfrutáis de este tipo de contenido así que poquito más muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego gente ¡Suscríbete al canal!